hola a todos bienvenidos a un vídeo más con nosotros en este canal mi 3ds blog aquí está con ustedes me y pues vamos a jugar un poco de dragon ball fighter seguimos probando a videl pero vamos a usar este la apariencia alternativa de alternativa de videl porque creo que me gustan más las twin tales que encontramos oponente rápido eso de del dlc eso está chidillo está padre y pues vamos a ver cómo nos va bueno esperemos que acepte el oponente perfecto este pues vamos a ver cómo nos va sinceramente bueno vamos contra un jiren ok eso está chido una variante este un personaje nuevo contra un personaje nuevo la verdad no sé qué tan bueno yo sea papá no él llegó en la ciudad yo soy viejo pervertido este pues vamos a ver cómo nos va sinceramente pues no soy bueno con el personaje todavía pero esperemos dar algunos con algunas batallas sinceramente esperemos jiren es un personaje de counters algunos counter un poco de la que se está en el momento está chido Ok, vamos bien, vamos bien, pero no me puedo emocionar porque Jiren es un personaje nuevo y pues todavía estamos calándolo Ok, por fin un level 3 me sale Ok, no me pude hacer hacia atrás Fíjense Ok, ok Ya, level 1 También no pasa Adiós, Videl Ay, pobrecita Bueno, va, me sudan las manos, estoy nervioso Ok, autocombo, perfecto Ok, ahí va, ahí va Si se escucha el botonazo es porque quiero confirmar bien Ok, le tengo un personaje Ok, ya no tengo barras Obviamente me está esperando Ok, lo pongo Ok, listo Ok, autocombo Level 3 Ok, me acerqué mucho Ok, ok, va, va Black contra Black Tenemos a los 3 barras No, la regué Pero no, una buena patadita en la cabeza No está mal Qué nervios, eh Qué nervios Vamos con una revancha Vamos a darle el 2 de 3 Que gane el mejor, chicos Vamos con una revancha Y todos los musiquas Pombo, wombo unm crumble Nos echamos a Jiren Casi no me va a poner nada Ok, autocombo Ok, no pude confirmar eso Va, va Intenté hacer Vanish Pero no, no, no aplicó No, no puedo Lo vale, lo vale Tengo que guardar barras Tengo que guardar barras Vimos Que se muera con elegancia Que elegancia la de Francia Oh, viene Bueno, Vegeta contra Black Navi Ok, intenté cubrirme, pero no Tengo confirmación Tiene tres barras Hay que pagarlo Tenemos que bajarle Tranquilo Ok Esto no es bueno Bueno, si hace level 3 Ok Lo mata, lo mata, lo mata Lo pago, lo pago Ambos nos quedamos con una barra Con vida llena Y con vida llena Llena Esto no es bueno Ok, auto-combo. Aquí va a ser un combo de sparking y a lo mejor si me hubieras matado. Muy buena, eh. Deja vu, eh. Me la regresó. Ok, va, va. Esto sí me emociona bastante a pesar de los nervios. Me emociona bastante. Remontó con Black. Y estuvo bien, estuvo bien. Ok, auto-combo. Ok. Ah, sube este. Level 1. Ay, esquive. No me pegó. Me venció a Videl muy rápido. Ok, ok. Lo vale, lo vale. Ok. Auto-combo. Ah, me ha ido auto-combo. Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, muy buena ¿Y Pidu? Ok, valió la pena Valió la pena porque pude por fin Alargar un combo Justamente estoy más rápido que yo Mío, 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 mío Ambas con Sparking Los barras, es una barra Ok Ok, muy buena, muy buena Ok Ok, muy buena, muy buena Ok, muy buena El 1 Ok, va, 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 va Tengo Sparking, tengo Sparking Si le quito a Goku ¿Dónde va, va, va Sobre circle ¡Oyoyoy! ¡Oyoyoyoy! ¿Remontará o remontaré? ¡Remonté! ¡Remonté, señor! ¡Remonté! ¡Dos, dos, dos! ¡Lo vale, lo vale! ¡Ay! ¡Respiramos profundamente! ¡Respiramos profundamente! ¡Ay, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Qué nervios! ¡Me suben las manos! ¡Me suben las manos! ¡Última! ¡Última! ¡Vamos a ver cómo nos va contra Mookie! ¡Ok! ¡Oh, muy buena! ¡Muy buena! ¡Oh, muy buena! ¡No sabía que hacía eso! ¡No sabía! ¡Zaka! ¡No sabía que ella venga! ¡No sabía que hacía eso! ¡No sabía que era algo que estaba conmigo! por favor muérete por favor muérete perfecto perfecto con elegancia con elegancia ok, más rápido Picoro vemos que más rápido Picoro ok, muy buena, muy buena patada a la espalda de Beedle se pudo haber recuperado pero no apretó el botón no apretó el botón oh, auto combo, auto combo uy, casi al otro ok level 3 tiene 6 barras creo que nos vamos a oír muy buena, muy buena muy, muy, muy buena así que nos vamos a dar y no 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 Listo, listo Dios, lo logramos, lo logramos, que emocionante Bueno, le ganamos 3 de 5, 3 de 5, que bueno que me quedé hasta el final, realmente que bueno, que bueno que lo hice Ay Dios, su bestia Bueno, este, vamos a dejar esto por el momento Y muchísimas gracias, ¿cómo te llamabas? Mu, Mu, Ki Gracias este, por este, por el juego, así que regresamos en un momento chicos, para despedirnos del video Bueno chicos, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este video Este, fue algo emocionante, vamos a mejor cancelar aquí las partidas acá Este, recuerden que si les gustó el video, no se les olvide regalarnos un like, compartir Para llegar a más personas Y pues dejar tu comentario para saber qué piensan referente al video Si les gustó, si les gustó, no les gustó Este, igual, qué sugieren, qué hacemos Pero bueno, ahorita ya por lo menos ahí con Vellito Ya vamos a acostumbrarnos poco a poco a implementar los asistentes mientras combiamos Eso es bueno, eso es bueno, eso es una buena señal para, para mí Este, que el juego Dragon Ball FighterZ O sea, es uno de mis juegos favoritos, sigue estando ahorita arriba Smash Pero de ahí le sigue Dragon Ball FighterZ Este, pero, a su madre Perdón, perdón por la palabra, pero Estoy nervioso Mi cara está, está algo caliente Es la emoción del combate Recuerden que somos guerreros Saiyajins Y, y Nos encanta pelear Ganemos o perdamos Este, nos encanta pelear Este, y bueno De momento nos despedimos, ahora sí Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Twitter, Facebook, YouTube, Twitch Y también nos pueden seguir en Discord Que todos esos enlaces están en la descripción de este video Y también, pues ahí están otros enlaces Que pueden seguirnos también en MyAnimalist Que también ahí estamos poniendo los animes que vemos Este, de esta temporada O algún otro Igual me pueden sugerir alguno Sin problema Y también ahí está nuestra tienda Que necesitamos, este, agregarles artículos No sé si para La fecha que subí este video Ya agregué más artículos Pero si no, pues Pronto, pronto vamos a agregar Más cosas Este, de las que hagamos Y, pues ahí tengo algunos juegos usados Y también ahí los voy a poner Para ustedes Por si los quieren coleccionar O, o qué onda Y bueno Ahora sí Nos despedimos Y nos vemos en el siguiente video De Let's Play Me Y mi 3dsBlog Cuídense mucho Y hasta la siguiente Os quiero Bye, bye